Te vamos a mostrar un micro ahora del programa Nexos, que es un programa que ha realizado la Universidad de José C. Paz, justamente pensando en la articulación entre el nivel secundario y universidad. La temática es lengua y literatura, y hoy nos van a contar sobre el género realismo. A mediados del siglo XIX, en la literatura europea, surge un nuevo movimiento llamado realismo, y su propósito artístico era relatar con realidad y objetividad, dejando de lado la subjetividad, la imaginación y la libertad de voces que proponía el romanticismo. El realismo se centra en lo cotidiano y en la documentación fiel de la realidad. El movimiento realista surgió en Francia, ya avanzado, en el siglo XIX. Como consecuencia de las circunstancias sociales de la época, la consolidación de la burguesía como clase dominante, la industrialización, el crecimiento urbano y la aparición del proletariado. Sus autores pioneros fueron Honoré de Balzac, Henri Bale, más conocido por su seudónimo Stendhal, y se desarrolló plenamente con Gustave Flaubert. El bruto se cubre, el rico se adorna, el fatuo se disfraza y el elegante se viste. Honoré de Balzac. Ah, que no querés, no... ¿Cómo es la cosa? No, no, no sabés qué quiere decir fatuo. ¿Haz el favor y gulealo? ¿Gulealo? Mentira, yo soy buena. Fatuo significa altanero o vanidoso. No sé, fíjate, capaz tenés a alguien alrededor así. Los temas principales de las novelas realistas eran los problemas de la existencia humana. Hacían foco en el carácter, el temperamento, el comportamiento de los personajes, resultando en rigurosas pinturas de la época. Amad el arte. Entre todas las mentiras, es la menos mentirosa. Gustave Flaubert. Pero en el barrio le decimos Flaubert. La estética del realismo, fascinada por los avances de la ciencia, intenta hacer de la literatura una denuncia a los aspectos opresivos de la condición humana. Por eso, describe y prefiere personajes vulgares, comunes y corrientes, en contraposición a los del romanticismo, que eran insólitos o extravagantes. Y también, elige temas políticos, humanos y sociales, rechazando el sentimentalismo. Sin duda, tú no estás más que acostumbrado a caras risueñas, verdaderas máscaras de la mentira. La verdad es siempre austera. Durante el siglo XIX, tanto la pintura como la literatura estaban fuertemente marcadas por el realismo. A esto se le suma una nueva expresión. La fotografía. Un nuevo invento que daba la ilusión de que tenía la capacidad científica de poder reproducir lo que sea. La fotografía nace en un momento de tránsito de la sociedad preindustrial a la industrial. La burguesía, la clase dominante de la época, hizo del retrato un instrumento de autorrepresentación y afirmación de ascenso social. Posee algo que ni la literatura ni la pintura tienen. La capacidad de documentar algo que objetivamente estuvo ahí. Y que no es ficción, ni producto de la imaginación de un o un artista. Como vimos, el realismo marcó una época necesitada de mostrar verdad. Una estética basada en la realidad, en el espejo, en mostrar lo feo, lo vulgar, lo cotidiano. El arte no necesariamente fue lo bello. Si bien el realismo ya no es considerado un movimiento, esa necesidad sigue vigente. Basta con mirar alrededor, prestar atención y no perder nunca el placer de leer o de escuchar una buena historia. Este fue el capítulo del género realista. Y este año se cumplen 70 años de la gratuidad universitaria. En aquellos tiempos, en el año 49, el general Perón decide que la educación superior pasa a ser un derecho universal para todos los argentinos. Y el Consejo Interuniversitario Nacional, obviamente, se adhiere a la celebración, a la conmemoración de esta fecha. Y por eso, realiza una serie de micros en donde diferentes egresados nos cuentan cómo ha cambiado su vida pasar por la universidad. Una de las cosas más importantes que ha logrado la Argentina es poder proveer educación gratuita, pública, laica y obligatoria, sobre todo en los estamentos iniciales. Todo lo que tenga que ver con la educación, sea analógica o digital, acceso a la formación, a la información, tiene que estar garantizada por el Estado. Es la única manera de poder angostar la brecha entre aquellos privilegiados como yo, que tenemos virtualmente todo lo que nos hace falta, y aquellos que han sufrido y sufren esta continuidad de políticas estatales que los ningunean y los abandonan. Si una persona no tiene acceso a la educación, inexorablemente es como si no se pudiera alimentar. Y esto es algo que es criminal y que, por lo tanto, desde cualquier lugar, desde el lugar en donde cada uno de ustedes esté, saber que esa es la línea que no podemos permitir que alguien avasalle. Formo parte de la primera generación de graduados en mi familia. Yo y mi hermana formamos parte de los que tuvimos la oportunidad de ingresar a la universidad pública y gratuita. Pero también me generó la oportunidad de acceder a un empleo formal, a un crecimiento y al desarrollo de una profesión. Es importante que la sociedad vea la importancia que tiene la apertura de una universidad pública y gratuita en nuestro territorio. Porque con más y mejor universidad pública resolvemos las pobrezas en nuestro territorio. Porque con más y mejor universidad pública podemos generar derechos y oportunidades para nuestros jóvenes y para nuestra sociedad. Que la universidad sea gratuita y pública me ayudó muchísimo porque significó que yo pudiera estudiar sin tener que realizar gastos de más, con dinero que no tenía, pero fue la oportunidad para estudiar. El conocimiento para mí es poder. Entonces poder acceder a estas universidades, a los estudios, a las carreras que queremos es una ventaja enorme. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Y llegamos al final de esta emisión de Portal UNCE. Como siempre estamos muy contentos porque nos hayan acompañado a través de la pantalla de Canal 7. Los vamos a esperar en la próxima emisión con mucho más contenido del mundo universitario y del mundo de nuestra Universidad Nacional de Santiago del Estero. No se olviden de seguirnos por las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Facebook. Aparecen en pantalla las redes. Así que nos vemos la próxima semana.